Renato Sánchez, el pase al palo lejano, empala la pelota, pelota que se va lejos y a la tribuna. A sacar desde el fondo ahora, para ver cuán cerca ha pasado esta pelota, la vemos de nuevo. Felipe Luis, Dembélé, Joao Cancillo, Renato Sánchez, Lucas, Axel Witzel, Gabriel Jesús. Ojo que tiene ganas. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarla, fue un defensor. El córner lo juega en el corto, este centro termina sin peligro. Axel Witzel. Cero peligro luego de la intervención de la... Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio. Va a reponer la pelota desde el costado. Joao Cancillo. Renato Sánchez. Se vuelven a juntar. Fácil recuperación del balón. Aleja la pelota de su portería. Musa Dembélé. Iba sobre el marco. Enorme la recuperación del balón. Musa Dembélé. Gabriel Jesús. Corta bien esa pelota. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Está bien señalada la posición adelantada. Filipe Luis. Bernardo Silva. Rashford. Cuadrado con ganas tremendas de llegarle a la pelota. Sergi Roberto. Bernardo Silva. Ahí supera su marcador. Sergi Roberto. Nacho Fernández. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Una pelota regalada. Tres minutos más. Le está sumando el árbitro. Musa Dembélé. Bernardo Silva. Dembélé. Hasta el árbitro quería jugar. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Hablemos un poco del primer tiempo. 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 Hablemos un poco desized barrio. Hablemos un poco del难ari. Hablemos un poco del primer tiempo. Hablemos un poco del primer tiempo. La الحalificación del año. Hablemos un poco del medical tiempo. B Comandero un poco deassa. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Moussa Dembélé. Variosísima intercepción de pelota. Gabriel Jesus. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Oh, Bomellango! ¡Prepara el cañonoso! Se va la pelota y esto es tiro de esquina. ¡No, Bomellango! ¡Prepara el cañonoso! ¡No, Bomellango! ¡Prepara el cañonoso! Gracias por ver el video. 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 ¡Odomellán! Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. La bolcha del primer poste. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. ¡Cabriel de azul! ¡Uuuh! Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Y ahí van los puños del arquero! ¡Tiene oportunidad de cruzarla! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! Mario Manzoukitz. Sergi Roberto. Busca uno en quien apoyarse. Pierre-Emerico Bomeyang. Leroy Sané. ¡Sané! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Gabriel Jesús. ¡Atento que parece buena! Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Pácil recuperación del balón! ¡Esa pelota parecía llevar peligro! ¡Sané! ¡Gabriel Jesús! ¡Axel Witzel! ¡Gabriel Jesús! Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Renato Sánchez. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. ¡Si lo clavan, lo ganan! Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Juan Cuadrado. ¡Posibilidad de la contra, ojo! Rashford. Ahí va la pelota y pinta bien. Teniendo tanta opción para encontrar a un compañero, la pelota le quedó al arquero. ¡Bernardo Silva! ¡Rosfo! Renato Sánchez. ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota! ¡Muy fuerte! Abajo esto debería ser Targita. ¡Ahí va el toque en corto! Chris Molling. Felipe Luis. Musa Dembélé. Dembélé. Manzuki. ¡Ojo que le pega! ¡Esta será de Manzuki! Pelota pegada a la bandera colocada en los dos ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice. ¡Corner! El balón que sale disparado. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Gabriel Jesús. Se logra meter por la banda. Axel Witzel. Por ahí la tiene Gabriel Jesús. Marito Kempe seguimos cero a cero. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Sané. Obo-Mellán. Gabriel Jesús. Busca uno en quien apoyarse. Bernardo Silva. Juan Cuadrado. En el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. A ver cuánto queda. Cinco minutos nada más. Cinco. El partido está empatado todavía. Atento que desde ahí le puede pegar. Obo-Mellán. Alex Tellez. Fácil, se quitó la marca. Axel Witzel. Podrán convertir este tiro de esquina en ese petico que le dé la victoria. Desde el corner, Rajón es corto para su compañero. Aquí con este lo ganan. ¡Sí! Justo a tiempo. ¿Cómo no van a estar contentos? Han ganado. Mis cánticos bajan de la tribuna. Cae el gol en tiempo de descuento, Mario. Que festejen y que tarden mucho haciéndolo. El partido se va a terminar. Se va a terminar el partido. Yo creo que el equipo ganador, este que ha marcado el gol, bien que se lo merecía. ¡Rosfo! Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. ¡Oportuno el corte de la pelota! Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Así llegamos al final del partido. Un triunfo, es un triunfo, Mario. Pero la diferencia que han sacado es muy escueta.